Este es su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero del mediodía y los sábados después del noticiero, perdón, viernes después del noticiero de la noche y sábado después del noticiero del mediodía. Y también siempre estamos extendiendo la invitación a nuestros cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos, 10 y 11 de la mañana los domingos 6 de la tarde y también miércoles oración y estudio bíblico a las 6 de la tarde. Bienvenidos todos para aprender más de lo que Dios nos dice por la Biblia. Pues ahora antes de ir a 2 Corintios capítulo 5, vamos a escuchar una pieza de música. ¡Gracias! 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 Les invitamos a abrir sus Biblias a 2 Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, en este mensaje vamos a comenzar con este pensamiento. Vamos a pensar en cambios. Cambios. A menudo no nos gusta hacer o experimentar cambios en nuestras vidas. Resistimos el cambio. Tenemos miedo del cambio, de cambios en nuestras vidas. Pero Dios en su amor nos prepara para cambios. Él obra en nuestras vidas para que comprendamos, para que comprendamos, para que sintamos nuestra necesidad de Él. nuestra necesidad de arreglar nuestra vida con Él. Él nos busca en y a través de nuestro dolor, nuestra pena y vergüenza. Él nos busca en y a través de nuestra tristeza, nuestro miedo, hasta nuestra desesperación o depresión. Él nos llama a volver a Él. A volver en amistad con Él, como Job dijo. Él nos llama en breve a ser reconciliados con Él. Reconciliados con Él. Y así tener paz con Dios. Paz con Dios. Amigo mío, ¿deseas paz con Dios? ¿Deseas paz con Dios y tener la paz de Dios en tu corazón y en tu alma? Escucha las palabras de Job. Job es el libro antes de los Salmos. Un hombre que sufrió mucho y en este momento está sufriendo. Sufriendo grandes pérdidas y grandes dolores. Casi seguro que nunca jamás entraríamos en tal sufrimiento. Pero Job, uno de sus amigos, aconsejaba a Job en este momento, vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Y esta promesa, pues es la verdad para ti también, amigo mío. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Me gustaría hablar sobre el tema en este mensaje, reconciliación con Dios. Porque, ¿qué es amistad con Dios? Sino reconciliación con Dios. Vamos a ver tres verdades bíblicas acerca de la reconciliación con Dios. Número uno, Dios es el autor e iniciador de la reconciliación. Dios mismo es el autor e iniciador de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice claramente, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, o por medio de Él, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amigo mío, en toda la Biblia, es Dios que está en búsqueda del hombre, no es el hombre que va buscando a Dios. Romanos 3, versículo 11, dice, No hay quien busque a Dios. Dios es el, y si hay quien que esté buscando a Dios, es porque Dios le buscó primero. Dios siempre busca a nosotros primero. La ilustración bíblica, y en la vida cotidiana, bueno, en el campo, es de un pastor que va en búsqueda de una sola oveja perdida. Aunque tuviera 100 ovejas, 99 en el redil, pero si uno va lejos del redil, lejos del pastor, y lejos del bien, de estar en el redil y bajo el cuidado del pastor, el pastor deja las 99 y va en búsqueda de la oveja descarriada. Lucas 15, versículo 4 en adelante. Pero también podemos ver esta verdad, que Dios busca al hombre, y no el hombre, a Dios en el huerto de Edén. Los primeros padres en este mundo, bueno, los padres de toda la raza humana, Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios en desobediencia a su mandamiento, ellos se escondieron por vergüenza de su desnudez y miedo de Dios. Ellos se escondieron de Dios, y Dios tuvo que ir en búsqueda de ellos. ¡Qué triste momento en la historia de la raza humana! Él tuvo que buscar a ellos, porque ellos no iban a buscar a Él. En su pena, en su miedo, en su vergüenza. Pero así es hoy en día. Amigos, sabemos que es así. El ser humano no está en búsqueda de Dios. Pero la buena noticia es esta. Dios quiere que tú estés reconciliado, seas reconciliado con Él. Él tomó el primer paso. Él te amó, siendo tú lejos de Él, y aún su enemigo. Esperamos ver este texto un poco más tarde, en una manera más completa. Pero dice en Romanos, capítulo 5, versículo 8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún o todavía pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Dice versículo 10, Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, cuando aún éramos enemigos de Dios, Él nos buscó, Él envió a su Hijo, y nos buscó a nosotros para hacernos sus amigos. Reconciliación es cambiar mi relación con Dios de enemigo a amigo. Es lo que Dios quiere para usted, amigo mío, para ti y para mí, y por eso envió a su Hijo. Y vamos a ver más de esto al ratito. Pero ahora solo piensa. Piensa en que Dios quiere entrar en amistad con usted. Es el deseo de todo su corazón. Y la muerte de su Hijo en la cruz es una declaración clara y eterna que Él ama al mundo pecador y que Él ama a usted y está en búsqueda de usted, su alma, para hacerle volver a Él en amistad. Volver en amistad con Dios y disfrutar paz con Dios y mucho bien y bendición en su vida. En esta vida, pero tener y disfrutar la vida eterna con Él en la eternidad. Número uno, acerca de reconciliación con Dios, Dios mismo es el autor e iniciador de la reconciliación. Y amigo mío, a través de este programa y otras muchas cosas, seguramente en tu vida, Dios está buscándote para hacerte volver en amistad íntima y personal con Él. Número dos, acerca de reconciliación con Dios, Jesucristo es el mediador de la reconciliación. En este gran plan de reconciliar el mundo consigo mismo, Dios envió a su Hijo como único mediador. Jesucristo es el mediador de la reconciliación. Los mismos dos textos que enseñan que Dios es el autor e iniciador de la reconciliación, enseñan que Jesucristo es el mediador de la reconciliación. Veamos otra vez 2 Corintios 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, es decir, por medio de Cristo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, obrando en y por medio de su Hijo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, aquí vemos, amigos, el gran medio y el gran mediador de la reconciliación es Jesucristo mismo. Y es por su muerte en la cruz que Él es el único y gran mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo siendo Dios, el Hijo de Dios, y Dios el Padre son uno de la misma naturaleza divina. Hechos de la, si podemos decir así, de la misma sustancia eterna, deidad. El Hijo y el Padre son Dios. Y Jesús siendo Dios, pero también tomando forma humana, Jesús tomó la mano de su Padre. Y tomó la mano del hombre, del ser humano. Y por su muerte en la cruz, hizo posible una reconciliación divina, perfecta, completa y eterna entre el ser humano pecador y el Dios santo, justo, perfecto, glorioso y eterno. ¡Qué buena nueva! Que Dios hizo, hizo esto por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él hizo esto cuando aún todavía éramos débiles espiritualmente, moralmente. Aún éramos impíos, irreverentes, irrespetuosos hacia Dios, malos delante de Dios. Número tres, Él hizo esto cuando aún éramos pecadores. Y amigos, ya vimos esta verdad, pero tenemos que ver la plenitud de esta verdad en este pasaje. Aún éramos enemigos cuando Dios en amor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Romanos cinco, comenzando en versículo seis. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es muy raro que un ser humano daría su vida para salvar otro ser humano. Quizás si lo considerara la mejor persona en el mundo, daría su vida por él. Pero es muy raro. Este es el amor humano en su nivel más alto posible. Pero mire el amor de Dios. El contraste. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún débiles, aún impíos, y en este versículo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, que él derramó en la cruz, por él seremos salvos de la ira, de la ira eterna de Dios, el castigo eterno. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amigo mío, esta es la buena nueva del Evangelio de Cristo, que ni tú ni yo merecíamos, ni merecemos aún, la muerte de Cristo en la cruz a favor de nosotros, y en pago de todos nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y Cristo vino y gustó, y tomó, y experimentó la muerte, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Amigo mío, escucha esa buena nueva. Tus pecados ya fueron pagados, totalmente en la cruz, por medio del Hijo de Dios, su sufrimiento, agudo ahí, su dolor, su angustia. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó el Hijo de Dios, para que tú nunca fueses desamparado por Dios, en el castigo eterno del infierno. Cristo tomó tu lugar en sufrimiento, castigo, y cargó con todo tu pecado. Amigo mío, tú y yo, tú y yo, por naturaleza, somos pecadores, lejos del pueblo de Dios, lejos de Dios, en una condición pecaminosa y perdida. Pero Dios inició el proceso de la reconciliación con todo ser humano, al enviar a su Hijo unigénito Jesucristo, el justo muriendo por los injustos, derramando su sangre como pago perfecto para redimirnos y rescatarnos de nuestro pecado y su pena eterna, y acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios. Efesios 2, versículo 2, dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el poder de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahí íbamos todos, o ahí van todavía muchos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, mire, hijos de desobediencia e hijos de ira, lo mismo que los demás. Amigos, esta no es una buena condición. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Los gentiles representan todo el mundo, menos los judíos. Los judíos eran el pueblo escogido, y todo el resto del mundo era fuera del plan de Dios, y su salvación en tiempos antiguos, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, sin participación en el pueblo de Dios, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué condición terrible es la del pecador! ¡Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza! Pero mire el próximo versículo, la buena nueva del Evangelio del bendito Hijo de Dios. ¡Oh amor tan grande del Hijo de Dios! Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Versículo 16, Y mediante la cruz, Dios vino a reconciliar, Jesús vino a reconciliar con Dios, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, en la cruz. Y vino y anunció, Efesios 2, 17, Y vino Cristo y anunció las buenas nuevas, de paz, a vosotros, gentiles, que estabais lejos, y a vosotros, judíos, que estaban cerca, porque por medio de Cristo, de Él, los unos, y los otros, judíos y gentiles, todo el mundo, tenemos entrada por un mismo Espíritu, al Padre. Esta es la buena nueva, que siendo enemigos, Romanos 8, dice que nuestro estado natural, somos enemigos de Dios. Dice, por cuanto los designios, de esa carne pecaminosa, son enemistad, contra Dios. Porque no se sujetan, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, según la carne, no pueden agradar, a Dios. Somos enemigos. Colosenses, capítulo 2, perdón, capítulo 1, por naturaleza, por naturaleza, enemigos de Dios, en esta carne, y en esta mente, que va hacia la borrachera, la droga, la fornicación, el adulterio, la envidia, los corajes, la amargura, el homicidio, la desobediencia, los padres, toda clase de pecado. Mire, dice, Y por medio de Cristo, Dios vino a reconciliar consigo, todas las cosas, haciendo la paz, mediante la sangre, de la cruz de su Hijo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, en la cruz, para presentaros santos, y sin mancha, e irreprensibles, delante de Él. No hay otra manera, no hay otro camino, para ser reconciliado con Dios. Primero de Timoteo 2, 5 dice, Hay un solo Dios, y un solo mediador, intercesor, entre Dios y los hombres, Jesucristo, y por su muerte en la cruz, tú puedes ser reconciliado, con Dios, hoy. En tercer lugar, volviendo a 2 Corintios 5, los creyentes, los verdaderos creyentes, son los embajadores, y colaboradores de Dios, en el ministerio, de la reconciliación. Primero, Dios es el autor, y iniciador, de la reconciliación. Dos, Jesucristo es el mediador, de la reconciliación. Pero los creyentes, verdaderos creyentes, se convierten en ministros, en siervos de Dios, no solo los apóstoles, ellos murieron. Ahora, los creyentes verdaderos, somos ministros, siervos, embajadores, colaboradores de Dios, en el ministerio, de la reconciliación. Dice, versículo 18, y nos dio el ministerio, de la reconciliación. Versículo 19, 2 Corintios 5, 19, y nos encargó a nosotros, la palabra, de la reconciliación. Mire, mire, les ha sido dado, a los creyentes, el ministerio, de la reconciliación. Les ha sido encargado, la palabra, de la reconciliación. Y por ellos, por medio de ellos, escucha, Dios ruega, y exhorta, a todo ser humano, que se reconcilie, con Dios. Dios usa, sus mensajeros. Dicen, su mensaje, en versículo 20, reconciliaos, con Dios, mientras que puede ser hallado, reconciliaos, con Dios, pensando, en esto, versículo 14, porque el amor de Cristo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, por todos, luego todos murieron, y por todos, Cristo murió, para que los que viven, habiendo recibido a Él, para vida nueva, y salvación, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y resucitó, por ellos. Dios, piensa, amigo mío, en la muerte de Jesucristo, en la cruz, y su resurrección, el tercer día, para poder, recibirte, a ti, con puro amor, y favor divino, aceptándote, no en tus propios méritos, y definitivamente, no en tus pecados, aceptándote, en tu Hijo, quien murió, por todos tus pecados, y si crees en Él, y recibes a Él, Dios no te verá, en tus pecados, y condenación, te verá, en su Hijo, y será salvo, por toda la eternidad. Mire, versículo 21, al que no conoció pecado, jamás Cristo conoció pecado, por nosotros, Dios el Padre, lo hizo pecado, poniendo todos nuestros pecados, sobre Él en la cruz, y castigando todos nuestros pecados, en su cuerpo en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, declarados justos delante del juez, no por nuestros méritos, no en nuestros méritos, sino estando en Cristo, Dios me ve en Cristo, me cuenta como si fuera yo su propio Hijo. Mire, en la cruz, Cristo cargó con tu pecado, para que versículo 19, Dios no tomara en cuenta tus pecados, pero también Cristo, el justo Hijo de Dios, cargó con tu pecado, y puso en tu cuenta su propia justicia, el día que creíste en Él, si eres creyente, estás justificado delante de Dios el juez, pero si estás fuera de Cristo, y fe en Cristo como tu Salvador personal, estás en tus pecados, y bajo la condenación y juicio de Dios, nada seguro hay en tu vida, y tu relación con Dios, todavía eres enemigo de Dios, no de parte de Él, Él ya se reconcilió contigo, ya Dios expresó su deseo de estar en paz contigo, envió a su Hijo a morir por ti, eres tú que estás actuando como enemigo de Dios, en seguir en tu pecado, no arrepintiéndote de tu pecado, para recibir la gracia de Dios, el perdón gratuito, por creer en la muerte y la sangre de Cristo que derramó en la cruz, y pidiendo su perdón de todo corazón. Versículo 6, en este ministerio de la reconciliación, así pues nosotros como colaboradores de Dios, os exhortamos también que no recibáis en vano, es decir, sin efecto, la gracia de Dios, no, 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 rechazar a Cristo es recibir en vano la gracia de Dios, pero recibir a Cristo humildemente y por fe, y por invitación personal que venga a tu corazón, que quite y perdone tu pecado, que sea tu salvador, que dé el regalo de vida eterna, Él lo hará, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo, y entonces pasarás de muerte a vida, vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y también como embajadores, tenemos que decirte, versículo 2, Dios en tiempo aceptable, Dios dice, te he oído, y en día de salvación te he socorrido, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Es el mensaje de Dios a ti hoy, amigo mío, a través de tu servidor pobre, que recibió este mensaje hace 31 años, cuando estaba perdido en el vicio, en el mundo, en la perdición, sin esperanza, confundido, y sin saber cómo salir del pecado, y la destrucción eterna. Pero gracias a Dios, envió un mensajero, con este mismo mensaje que predicamos, semana tras semana, tras semana, y yo no sé cómo, pero explicándome este mensaje, que Dios me amó, siendo yo aún pecador, y Cristo murió por mí, yo creí, yo vi que Cristo estaba muriendo por mí, y por mis pecados, y Dios estaba perdonándome a mí, y reconciliándome consigo mismo, por este hecho tan grande, de morir su hijo en la cruz, por mí. Y yo no sé cómo, pero Cristo quitó mi pecado, Cristo entró en mi vida, nací de nuevo espiritualmente, y después de 31 años, aquí estoy todavía, echando la salvavida, a todo ser humano, que quiere reconciliarse con Dios, y volver en amistad con Dios, y arrepentirse de su pecado, y arrepentirse de su religión, que no te puede salvar, ni quitar el pecado, y no puede reconciliarse con Dios. Sólo la sangre derramada en la cruz del Calvario, puede perdonar todo pecado, darte una nueva vida, y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué haré? Tú dices, arrepiéntate, y cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. La evidencia, ¿qué es la evidencia? ¿Cómo puedes saber si eres de veras reconciliado con Dios? Versículo 17, 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comenzarás a vivir para aquel que murió por ti, y resucitó, y vivirás en novedad de vida, no por tus propios méritos y poder, sino es Cristo viviendo en mí, Cristo viviendo en ti, que hará toda la diferencia, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 4.3. Una nueva vida en Cristo, viviendo para Él, en novedad de vida, y con un deseo ahora de proclamar este mensaje, compartirlo con mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mis compañeros de trabajo, hablar a todo el mundo del mensaje de la reconciliación con Dios. Y si no estoy bien con un hermano o hermana en Cristo, si soy cristiano, o apenas estoy ya reconciliado con Dios, pero estoy mal en unas relaciones humanas, ahora estando bien con Dios y reconciliado con Él, hay que buscar reconciliación con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con todo ser humano, donde ha habido una rotura en tu relación personal. Convertirse también en un pacificador. Jesús dijo en Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores, los que hacen paz en la tierra, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Conoces y confiesas a Jesucristo como tu único Salvador personal? ¿Te has nacido de nuevo? ¿O todavía falta cambiar de enemigo de Dios a amigo de Dios aceptando su perdón y su reconciliación hoy? Clama a Él y serás salvo. Que Dios le bendiga. Damos las gracias a Dios, amigo, que está en búsqueda de nosotros. Aún por el dolor, por la pérdida, por toda clase de problema, Dios nos busca. El fracaso, la derrota, el desánimo, Dios nos busca. Contra tiempos, Dios nos busca. En todo tiempo. Pero estamos respondiendo. Sigue viendo este programa, amigo mío. Sigue escudriñando las Escrituras, especialmente comenzando en el Nuevo Testamento. Si no tienes seguridad de su salvación eterna, su relación eterna con Dios de reconciliación, busca a Jesucristo hasta que lo encuentres y usa la Biblia para hallar a Cristo en verdad. Y tenemos cultos, Calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Quisiéramos ayudarles en encontrar el Salvador. Ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música. Que Dios les bendiga. La Biblia 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 La Biblia